¡Gracias por ver! Based on what we've seen in the field so far, including several grotesque examples of trauma resulting from the emergence of its young, we've taken to calling this specimen a chrysalid. We will be in touch, Commander. I'll send word to the... I appreciate your efforts to support... Contact detected. Contact detected. Contact detected. Contact detected. Contact detected. ¡Gracias! ¡Gracias! Touching down... We're heading into China for the next operation. HQ, this is Big Sky. We're in position and awaiting further orders. Roger that, Big Sky. Strike one, you are green to deploy. Approach with extreme caution. Current enemy status at the site is unknown. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡I wanna go home! ¡For the love of God, get me out of here! ¡Den in the water, here! ¡I'm taking fire! ¡Suscríbete! ¡He's down! ¡Portage confirmed! ¡On the move! ¡Suscríbete! ¡Taking fire over here! ¡It's raining death over here! ¡Eyes on target! ¡Suscríbete! ¡Yes, Commander! ¡Locked and loaded! ¡ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Thank you! ¡Nos transportes! ¡It's薰! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.